Hola amigos de YouTube, un saludo a Rodillas esta vez para ya hacer un video definitivo de como instalar Tracker en un servidor Bueno, antes que nada voy a explicarles la pagina donde esta alojado el paquete que vamos a utilizar en este caso Que vamos a utilizar el de Linux 64 bits, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar a usar el software que nos permite conectarnos con nuestro servidor Vamos a apuntar esto un rato, así, acá tenemos Bueno, estamos aquí conectados al servidor Vamos a instalar un momento Vamos a entrar como administrador Vamos a actualizar los paquetes Yo voy a recalcar que estamos usando la versión estable de Debian ¿Por qué? Porque queremos algo estable Un servidor no puede usar una distribución, digamos, una rama de paquetes inestable como Steep ¿Sí? Perdón Dice My Commando, era también lo mismo Vamos a hacer upgrade de todo lo que tenga ¿Sí? Está descargando los paquetes y vamos a instalar a partir de ello Tracker ¿Sí? Bueno, 5, 4, 3, 2, 1 Voy a empezar la instalación de los paquetes lo más actuales posibles Primero entonces, primero tenemos que actualizar los paquetes ¿Cierto? Actualización completa De todos los paquetes hasta el último día que se hayan publicado, o sea, hasta hoy, digamos ¿Ya? Estoy actualizando Mientras vamos a también indicar las specs que ven aquí abajo en el video Que dice Debian GNU-Linux 864, kernel 2.6.32, memoria 110 MB y un disco duro de 10 GB Y la descarga, bueno, la tasa de descarga son 10,9 GB por segundo Eso es lo que nos provee el servidor Si en caso tú tienes un servidor en tu casa, tienes que adaptarte a lo que te dé tu ISP Bueno, ya va a terminar ya la instalación de paquetes Continuamos luego con la instalación de los paquetes que necesita Tracker Las dependencias que necesita Tracker Lo primero, importante Java Runtime Environment O el entorno de ejecución de Java Que es un paquete, un meta paquete Donde se encuentran todas las librerías necesarias para que Tracker funcione Tracker está desarrollada en Java O sea, su programa está enteramente desarrollado en Java Y necesita sí o sí la máquina virtual Java Bueno, todavía no termina Debería ya terminar ya Un paking, un paking y todo esto Bueno Para la instalación de Java Son 300 MB que se tienen que descargar Por lo tanto la instalación va a demorar un poco más de lo debido Luego vamos a descargar el paquete de Java En... Como les digo Los paquetes Los paquetes los vas a instalar Completos Todo el paquete completo Para que no haya dependencias, problemas De que se cae el servidor y tanta cosa ¿Sí? Ya está instalando ya Como ven Setting, setting Locales Open CSS server Y ya debería ya terminar ¿Sí? Entonces Listo Ya termino acá ¿Sí? Parece que sí Listo Vamos a A poner este comando JRE Y Asterisco ¿Qué vendría a ser? Que van a instalar todos los paquetes Que se necesitan para Ejecutar Java O sea Todos los paquetes que contengan el nombre JRE Que empiecen con JRE Y como empiezan todos También sus dependencias ¿Sí? 32 segundos 30 segundos de descarga A un megabyte por segundo A cuatro megabytes por segundo Como les digo El VPS nos ofrece Diez megabytes por segundo Y usa solamente El El diez por ciento O el veinte por ciento Debido a que La conexión La comparten Todo un clúster entero De VPS Bueno No entretemos en Detalles sobre eso Solamente queremos instalar Java Diecinueve segundos Te dura el video Más o menos No creo que Te demore bastante En caso que tengas un VPS Más potente Tres segundos Dos segundos Y ya termina ¿Sí? Ahora el problema está en la instalación Que va a demorar un poco ¿Sí? La instalación es lo que más demora Así que Dejamos el video aquí Para continuar con el video Número dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!